¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Mis labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay, Dios, te quemo a brasilita hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picaíta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita de tu boquita Ay, Dios, te quemo a brasilita de tu boquita